Hola, bienvenida a tu clase de matemáticas. Hoy es jueves 20 de mayo y vamos a empezar. Vamos a ver el rombo y el romboide. Vamos a utilizar, vamos a recortar las que son de esta forma, que yo ya sé que ya las tienes recortadas porque ya habíamos quedado en que las íbamos a tener ya listas. Vienen siendo estas. Unas son así y otras son así. ¿Ya viste? Ok, excelente. Ok, vamos a empezar como en cada clase formando las figuras. Le pones pausa al video y te pones a formar las figuras que están aquí con tus figuras. Tanto puedes utilizar estas como puedes utilizar estas o juntas. Ok, entonces trata de formar todas las figuras. Ok. Muy bien, vamos a ver el rombo y el romboide. Ya tienes estas figuritas, ya las formaste, ¿verdad que sí? Se me trabó un poco en la grabación, por eso sí, volví a decir la parte de vamos a formar. Supongo que ya terminaste de hacerlas. Muy bien, si tú te das cuenta y hemos visto con las demás figuras y con las demás que hemos hecho, a través de los triángulos formamos figuras, formamos cuadriláteros y formamos hexágonos, pero ahora tenemos pequeños rombos con diferentes estilos de pintura, pero son pequeños rombos. Y con estos rombos nosotros podemos formar diferentes figuras. Por ejemplo, si unimos rombos podemos formar un hexágono o dos hexágonos, más bien. Podemos formar rombos grandes, como estos que están aquí, o podemos formar romboides. Estos rombitos que nos ayudan, solo por su diferente pintado podemos hacer diferentes figuras. Este que está aquí, que tú tienes recortado, se llama rombo, que viene siendo este que está aquí. Es un rombo. Se parece al nombre de romboide, pero porque están casi casi parecidos. Si nosotros le damos vueltecita al romboide, podemos creer que se parece a un rombo. O si lo hacemos más pequeño, puede parecer a un rombo. Sin embargo, son diferentes. Si te das cuenta, el romboide está un poco más chueco, más inclinado, y el rombo normalmente tiene sus lados iguales, o muy parecidos. Entonces, el rombo y el romboide se parecen mucho, sin embargo, tienen sus características diferentes. Pero, gracias al rombo, podemos formar muchas figuras, como el hexágono, los romboides, y un rombo más grande, y yo creo que muchas, muchas figuras más. ¿Qué vamos a hacer de actividad? Tú ya tienes tu paquetito de tarjetas, de estas que forman el círculo, de estas que forman cuadriláteros y hexágonos, y de estas que forman romboides, rombos y hexágonos. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrarlas y vas a formar. Vas a pegar tus tarjetitas de la siguiente manera. Vas a formar estas cuatro figuras, estas tres figuras que te estoy mostrando en la pantalla, las vas a formar y las vas a pegar, ahora sí, en la libreta. Les vas a poner nombre. ¿Cómo se llama esto? Esto es un círculo. ¿Cómo se llama esta? Es un romboide. ¿Y cómo se llama esta? Es un hexágono. Vas a formar con tus tarjetitas, ahora sí, ya las vas a pegar en las siguientes formas. Si te sobran tarjetitas, no pasa nada. ¿Ok? No hay ningún problema que te sobre. Si tú quieres formar otra figura ahí enseguida con las que te sobraron, está bien. Pero principalmente hay que pegar estas cuatro, estas tres, perdón. ¿Ok? Espero te haya gustado las clases sobre figuras geométricas, sobre figuras geométricas, que tú te das cuenta las tenemos en todas partes y las utilizamos en todas partes, pero a veces no sabemos cómo se llaman o que ahí están, ¿verdad? Yo veo los libros y no puedo decir siempre que ahí están. Veo la figura de los cuadros de mi librero y ahí están. Las figuras geométricas y a veces no nos damos cuenta es que las utilizamos a diario. Espero te haya gustado y te haya recordado un poco lo que son las figuras geométricas, los que son los cuadriláteros, los rectángulos, los cuadrados, los hexágonos, los círculos, los triángulos, todo, porque solo fue un poco de lo que tú ya sabías, solo te lo vine a recordar un poco y cómo podemos formar figuras con figuras. Espero te haya gustado y nos vemos el día de mañana. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!